Abrazame así Que esta noche yo quiero sentir En tu pecho me inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrazame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando fui de cariño Abrazame así Que en un beso me voy a confiar El más dulce secreto de amor Que en mi corazón Que en la vida no hay nada mejor Que en la vida no hay nada mejor Abrazame así Ay, 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 ay